El día de hoy Andrés Manuel también habló sobre el caso Paco Ignacio Taibo II, calificó de muy desafortunada la expresión del escritor, sin embargo dijo que le gustaría mucho que ocupara el cargo, además le reconoció el haberse disculpado. Paco Ignacio es uno de los principales promotores de la lectura en México. Yo creo que él merece ser el coordinador del Fondo de Cultura Económica, me sentiría yo muy apoyado, respaldado.